La región centro comprende los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, considerada la región más pequeña en cuanto a superficie, ya que Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México son de las entidades con menor extensión a nivel nacional, comprendida entre las sierras Madre Oriental y Occidental. Parte de la sierra Madre del Sur penetra en los estados de México, Morelos y Puebla. El eje volcánico transversal recorre la región en la cual se ubican los volcanes, Nevada de Toluca, La Malinche, el pico de Orizaba, el Popocatépetl e Iztatzíhuatl, siendo estos últimos tres las mayores altitudes. El relieve que caracteriza esta zona es el montañoso, aunque cuenta con extensos valles y áreas de llanos. Clima dominante en la región es templado con lluvias en verano, también podemos encontrarlo semiseco en la parte norte del estado de Hidalgo, así como en una zona de Puebla, cálido tropical al norte de Hidalgo, en todo el territorio de Morelos y el norte y el sur de Puebla. En cuanto a las comunidades vegetales, encontraremos bosque de coniferas en las partes altas de algunas sierras, bosque mixto en algunas zonas con clima templado, estepa en las áreas con clima semiseco al norte de Hidalgo. Los ríos más dominantes de la región centro los podemos encontrar en Puebla, como lo serían el río Tehuacán, Tecolutla y Atoyac. Este último también cruza por Tlaxcala. Las principales lagunas son Valle de Bravo en Ciudad de México, Mestitlán en Hidalgo, Zempuala en Morelos, Tequesquitengo en Morelos y Zumpango en Estado de México. Gastronomía. La gastronomía presenta en la zona centro del país es algo verdaderamente delicioso, ya que en ella están presentes ingredientes como historia, tradición, tendencias y una gran variedad de estilos, sabores y presentaciones. Esta cocina surge gracias a sus sierras fértiles y la gran cantidad de animales que habitan esta región. Además, su clima templado permite un buen trabajo en la tierra. Con la gran variedad de productos que existen en estas tierras, las combinaciones y los estilos culinarios son muy variados, gracias a las tradiciones e influencias de los diferentes periodos de la historia de nuestro país. Un ejemplo sucedió en Hidalgo, donde los ingleses que llegaban a trabajar en minas dejaron uno de los platillos más famosos de la cocina midalganse, los pastes. Grupos indígenas. Los grupos indígenas más importantes que viven en la región son el Nahua, que se localiza al norte de Puebla, al noreste de Hidalgo y en el Distrito Federal, en Tlaxcala y en Morelos. El Otomí, que habita al centro y al noroeste del Estado de México, la parte noroeste de Puebla y las partes de Hidalgo. El Mazahua, que se localiza al oeste del Estado de México, el de los Popolocas, que viven al sur de Puebla y, por último, el Totonaco, que habita en la Sierra Norte del mismo Estado. La riqueza natural de México representa uno de los recursos más importantes con extensos territorios que albergan bosques, cadenas montañosas, zonas desérticas, selvas, humedales, manglares, mares, lagunas, entre otros. Es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado el cuarto con mayor megadiversidad del planeta, que representa entre el 10 y 12 por ciento de la biodiversidad mundial. Algunos de los patrimonios naturales de la región centro son los siguientes. Entre los más importantes de la Ciudad de México se encuentran los Parques Nacionales Cumbres de Jusco, Cerro de la Estrella, Desierta de los Leones y el Parque Ecológico Xochimilco. En el Estado de México, el Nevado Toluca, el Parque Nacional Miguel Hidalgo y Costilla, la Marquesa y el Santuario de la Mariposa Monarca. En Hidalgo, la Reserva de la Biosfera Barranca de Mestitlán y el Parque Nacional El Chico. En Morelos, el Parque Nacional Tepozteco y el Parque Nacional Iztapopo. En Puebla, la Reserva de la Biosfera Cuicuatlán, Tehuacán y el Sistema de Cavernas de Coetzal. En Tlaxcala, el Parque Nacional La Malinche, el Desierto de Coapiaxtla y el Santuario de Luciérnagas. En conclusión, hablar de México es sinónimo de diversidad biocultural, ya que está conformado por una gran variedad de climas, vestimental, lenguaje, comida, religión y música. Todo esto gracias a su posición geográfica. La región centro representa el eje principal para el desarrollo económico del país, determinado por aspectos histórico-culturales, los cuales tienen que ver con las formas de organización social y económica de asentamientos prehispánicos que fueron creando como parte de su adaptación al medio natural. Por último, la importancia de reconocer y valorar el patrimonio biocultural de México radica en el reconocimiento de los pueblos indígenas como los actores fundamentales para la conservación de la diversidad biocultural que se encuentra en cada región. de la diversidad biocultural que se encuentra en la diversidad biocultural que se encuentra en cada región. También puede significar que, no, 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 el bienestar biocultural que se encuentra en cada región, la diversidad biocultural que se encuentra en cada región. Gracias por ver el video.